Una fuerte movilización policíaca se registró este lunes en las oficinas gubernamentales ubicadas en el libramiento Oscar Flores Tapia. Esto después de que varios taxistas se enfrentaron a un grupo de choferes de plataformas digitales que acudían a preguntar el estatus de una unidad que se les había confiscado. Luego de que les fuera decomisado un vehículo, varios choferes de plataforma Indriver acudieron a las oficinas gubernamentales, donde ya eran esperados por decenas de taxistas que los enfrentaron, ocasionando una riña. Los hechos se registraron alrededor de las 10 de la mañana, cuando llegaron los choferes, acompañados de Gerardo Gaona, representante legal de la plataforma digital Indriver, quien los apoyaría para recuperar el vehículo decomisado. Mediante grupos de seguridad de WhatsApp, se pidió el apoyo de las autoridades, señalando que los taxistas comenzaron a acorralar a los choferes, gritándoles palabras altisonantes y amenazando su integridad. Por favor autoridades, requiero por favor unidades de apoyo, estoy aquí en el libramiento, Oscar Flores Tapia y varios taxistas me están rodeando, nos están amenazando a golpes, por favor requiero unidades urgentemente oficiales, por favor. Urgente que nos están amenazando con palos y piedras, están amenazando con golpearnos, a ver si llegan las autoridades rápido, por favor. A los pocos minutos llegaron varias unidades del grupo de Reacción Sureste y Policía Municipal de Arteaga y Saltillo, lo que provocó que las multitudes se dispersaran e incluso varios de ellos se retiraran del lugar. Gerardo Gaona indicó que el pasado viernes alrededor de 50 taxistas le cerraron el paso a uno de sus choferes y llamaron a la Policía Municipal para que decomisara la unidad, acción que se concretó para no arriesgar su integridad, pues los ruleteros superaban en número. El viernes de la semana pasada nos detuvieron un carro, los taxistas, por sus propios medios hicieron ellos la labor de la autoridad, nos lo quitaron y venimos a ver, a ver, el carro estaba en una gasolinera, en primer lugar es una propiedad privada, el señor estaba en el baño, sale del baño y hay 50 taxistas ahí afuera, llega la Policía Municipal y se lleva el vehículo, pero se lleva el vehículo porque, pues, o sea, yo digo que salvaguardó la integridad física de nosotros, porque habían 50 personas contra dos, no nos dio infracción, nomás nos dio el inventario del vehículo, nada más. Entonces venimos nosotros aquí hoy, pues a ver dónde está el vehículo, por qué nos detuvieron o qué pasó. Por su parte, el taxista Herubiel Hernández decidió alzar la voz ante los medios de comunicación y señaló que su presencia era únicamente para manifestarse pacíficamente con la intención de obtener piso parejo con las aplicaciones. El ruletero también añadió que ha recibido amenazas, incluso de muerte, por lo que pide a las autoridades que actúen de inmediato, pues asegura que se ven incompetentes para resolver este problema. Venimos a exigir justicia ante la autoridad, es una manifestación pacífica para que se resuelva el problema del transporte en Saltillo, sabemos que hay una deficiencia, pero el gobierno se ve incapaz de resolver estas problemáticas, pedimos de manera pacífica que se tomen las medidas, que se tomen los controles, que tengan piso parejo para todos. Para Telezócalo, Daniel Revilla.